Se firmó un convenio que pondrá en marcha las becas de grado y pregrado con financiadas por la UNCE y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tenemos un personal de una calidez humana, de excelencia como también profesionales y técnicos y cuando nos podemos vincular con las universidades, poder en este caso firmar el convenio para otorgar becas nos parece que es un gran aporte para preparar a los jóvenes en el mundo del trabajo. Es fundamental que nosotros podamos dar cuenta que la formación que reciben nuestros estudiantes es acorde a los estándares de calidad que ha definido el Ministerio de Educación para cada una de las carreras de ingeniería y nosotros justamente a través de este convenio específico en el cual vamos a dotar de becas cofinanciadas para estudiantes de distintas carreras que puedan realizar justamente esas acciones formativas. Se llevó adelante el conversatorio titulado El rol de las instituciones académicas y profesionales en la formación de ingenieros. Este encuentro estuvo organizado conjuntamente por la UNCE y el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura y contó con la destacada participación del presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, ingeniero Marcelo Lupiano. Las y los participantes de esta actividad intercambiaron ideas mediante una puesta en común con el fin de abordar el vínculo de las ingenierías con las diversas entidades profesionales, siempre en busca de beneficios para la comunidad. Como parte de su visita a nuestra universidad, el ingeniero Lupiano hizo entrega de una placa recordatoria a las autoridades de la UNCE en el marco de sus 50 años de vida institucional. Se firmó un convenio marco entre la UNCE y el Ministerio de Desarrollo Social de nuestra provincia. Asimismo, se firmaron convenios específicos entre la mencionada entidad gubernamental, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Médicas. Mediante estos acuerdos, se buscará intercambiar saberes y experiencias entre las partes a través de actividades de asesoría, planificación, formación, como así también en la concreción de programas y proyectos. La universidad nos ha venido ayudando y mucho en caminos y dar herramientas a quienes trabajan en esto. Así que también por esto, seguramente pronto estaremos trabajando para permitir que las personas que aquí se forman puedan también generar sus residencias, sus trabajos sociales dentro de nuestros establecimientos. Como siempre, agradezco mucho a la universidad la disposición que tiene para trabajar con el gobierno provincial para seguir haciendo un trabajo fecundo en beneficio de los santegueños. Muchas gracias. Tanto la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Salud como la Facultad de Ciencias Médicas ven acrecentadas sus posibilidades en cuanto a poder integrarse al territorio y trabajar territorialmente con distintos sectores, como la universidad y como el gobierno, de trabajar para el bien de la sociedad. Así que siempre estamos dispuestos a este trabajo y ofrecemos justamente esas disciplinas que puedan servir justamente para integrarnos y trabajar de manera colaborativa. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud conmemoró el Día Internacional de la Enfermería a través de un emotivo acto encabezado por el vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Néder, la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo, la ministra de Salud, licenciada Natividad Nassif, el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Rubén Paz y el decano de la Facultad de Humanidades, licenciado Marcelino Ledesma. Durante esta ceremonia se otorgaron reconocimientos, se brindaron homenajes y se compartieron discursos junto a autoridades e integrantes del Colegio Profesional de Enfermería, como así también trabajadoras y trabajadores del ámbito de la salud. Entre los mensajes de la jornada se destacó la enfermería como una carrera completa con contenidos, especializaciones y con un fuerte compromiso con el cuidado y la promoción de la salud. En representación de la localidad de Pozo Hondo, el intendente de dicha ciudad, Alejandro Albornoz, hizo entrega de una placa conmemorativa por el 50 aniversario de la UNCE que fue recibida por el rector e ingeniero Héctor Paz. En compañía de integrantes de los equipos de gestión, se compartieron mensajes de agradecimiento y se destacaron los compromisos asumidos en el plano educativo para llegar a todo el territorio provincial. Asimismo, se transmitió el entusiasmo de la comunidad de Pozo Hondo de acercar a sus jóvenes la posibilidad de convertirse en profesionales gracias al acompañamiento y los servicios ofrecidos por nuestra Casa de Estudios.